¿Cómo pensar en grande y volver a soñar? Bob Proctor. Tengo una pregunta para ti. ¿Crees que puedes lograr tus sueños si eres como la mayoría de la gente? La respuesta es no. Bueno, aquí está la verdad. Si puedes decirme lo que quieres, puedo mostrarte cómo conseguirlo. Puedes pensar que es una afirmación arrogante, pero en realidad no lo es. Lo aprendí a principios de la década de 1960 cuando compré la grabación de Earl Nightgale, Strongest Secret. Fue entonces cuando escuché esa declaración por primera vez. Earl dijo, si me puede decir lo que quiere, puedo decirle cómo conseguirlo. Mientras lo escuchaba en ese entonces pensé, esto no puede ser verdad, pero estaba equivocado. Verás, no importa si quieres un pony para los niños, un macerati, un negocio exitoso o una relación amorosa. Todo llega de la misma manera, por ley. Sé que es verdad porque lo he estado estudiando y viviendo durante 60 años. Es una ciencia que produce resultados conscientes y predecibles. La conciencia es clave. Muchas personas exitosas no comprenden completamente cómo llegaron ahí. Eso es lo que se llama competencia inconsciente. Hacer algo bien sin ser consciente de cómo lo hace. Cuando comencé a cambiar mi vida, estudié todo tipo de material de desarrollo personal. Mi vida comenzó a cambiar como el día y la noche. Al principio, no entendía por qué ni cómo lo había hecho. Sin embargo, tuve la suerte de tener cuatro o cinco mentores que sabían cómo obtener el resultado que querían y estaban interesados en enseñar a otros cómo hacerlo. Mis mentores no solo cambiaron el curso de mi vida, sino que también me mostraron cómo y por qué mi vida estaba cambiando. He aquí por qué eso es importante. Mira, si una persona exitosa es un competente inconsciente, no puede transmitir lo que sabe a sus hijos porque no entiende lo que está haciendo. El éxito es solo un hábito. Por lo tanto, es posible que tengas padres que constantemente están creando la vida que quieren con niños que están luchando. Sin embargo, si una persona es un competente consciente, consciente de lo que está haciendo y puede explicarlo, puede mostrar a los demás cómo obtener lo que quiere. Cuando eres conscientemente competente, puedes conectar los puntos que te llevaron al éxito. Estamos diseñados para querer algo mejor, para querer más, para obtener lo que tú quieres. Necesitas saber dos cosas. Uno, ¿dónde estás ahora? Y dos, ¿a dónde quieres ir? Comencemos por dónde se encuentra ahora, tu punto de partida. Tómese unos minutos para pensar en los resultados que está obteniendo actualmente. Mire sus relaciones, la cantidad de dinero que está ganando, el estado de su salud, etc. Mírelas desde un lugar neutro, ni positivo ni negativo. Sea honesto consigo mismo, para que pueda determinar dónde se encuentra. Quiero que tengas claro que tus resultados actuales son los que te mereces, porque son con lo que estás en armonía. Sin embargo, lo hermoso es que no importa dónde te encuentres en este momento, no se encuentra ni cerca de dónde puede ir. Puedes ir a donde quieras ir. Es posible que no lo creas en este momento, y está bien. No le creí a mi primer mentor cuando me dijo que podía obtener los resultados que quisiera. Pensé que estaba loco, o que me estaba mintiendo. Pero ¿sabes qué? Mi mentor lo creyó. Él creyó en mí. Y así, tomé prestada su creencia hasta que la desarrollé por mí mismo. Y eso es lo que te estoy pidiendo que hagas ahora mismo. Toma prestada mi fe en ti hasta que lo demuestres por ti mismo con tus nuevos resultados. Ahora es el momento de dar el segundo paso. ¿Qué es lo que realmente quieres? Quiero que pienses en lo que realmente quieres. No es lo que crees que puedes lograr, no lo que indican sus resultados actuales o anteriores. No. Entra y empieza a fantasear con lo que realmente quieres, como si no hubiera límites. Ponga su mirada muy por encima de lo que es razonable, o práctico, o probable. Apunta a lo extraordinario, a lo que es precioso para ti. ¿Qué te emociona lo suficiente como para ponerte en acción? Verá, si no está enamorado de su sueño, es dudoso que alguna vez lo logre. La pasión inicia el proceso y el cuidado suficiente te mantiene en marcha. Por lo tanto, deje que el deseo, en lugar del intelecto, establezca su dirección y hasta dónde llegará. No se preocupe por cómo sucederá. Deje eso en manos de Dios y la ley universal. Solo sueñe, enamórese de la idea y tome una decisión comprometida de que así es como va a vivir sin importar nada. Siéntelo como si ya hubiera sucedido. Si sigue esos pasos, le prometo que los detalles de cómo lograr su sueño se resolverán por sí solos. Y sucederá por ley. Y para terminar, me quiero despedir con esta pequeña historia escrita por Precio Prichet, titulada La mosca. Es una historia real. Estoy sentado en una habitación tranquila en Malcroft Inn, un pequeño lugar tranquilo escondido entre los pinos a una hora de Toronto. Es más del mediodía, a finales de julio, y escucho los sonidos desesperados de una lucha a vida o muerte que se desarrolla a unos metros de distancia. Hay una pequeña mosca que quema las últimas energías de su corta vida en un intento inútil de volar a través del cristal de la ventana. Las alas quejumbrosas cuentan la conmovedora historia de la estrategia de la mosca. Esfuércese más. Pero no funciona. El esfuerzo frenético no ofrece ninguna esperanza de supervivencia. Irónicamente, la lucha es parte de la trampa. Es imposible que la mosca se esfuerce lo suficiente para lograr atravesar el cristal. Sin embargo, este pequeño insecto ha apostado su vida por alcanzar su objetivo con esfuerzo y determinación. Esta mosca está condenada. Morirá allí en el alféizar de la ventana. Al otro lado de la habitación, a 10 pasos de distancia, la puerta está abierta. 10 segundos de tiempo de vuelo y esta pequeña criatura podría llegar al mundo exterior que busca. Con solo una fracción del esfuerzo que ahora se desperdicia, podría liberarse de esta trampa autoimpuesta. La posibilidad del gran avance está ahí. Sería tan fácil. ¿Por qué la mosca no prueba otro enfoque? Algo drásticamente diferente. ¿Cómo llegó a concentrarse tanto en la idea de que esta ruta en particular y el esfuerzo decidido ofrecen la mayor promesa de éxito? ¿Qué lógica tiene continuar hasta la muerte? Buscando un gran avance con más de lo mismo. Sin duda, este enfoque tiene sentido para la mosca. Lamentablemente, es una idea que matará. Esforzarse más no es necesariamente la solución para lograr más. Puede que no ofrezca ninguna promesa real para obtener lo que desea de la vida. A veces, de hecho, es una gran parte del problema. Si pone en juego sus esperanzas de un gran avance en esforzarse más que nunca, puede matar sus posibilidades de éxito. Recuerdo a mediados de la década de 1960, estaba dirigiendo a una reunión de ventas, tocando la grabación de Earl Nightingale, Strangest Secret. Había estado haciendo esto todas las mañanas durante un mes. Al final comenté, realmente me gustaría conocerlo. Uno de los vendedores estaba ahí y me dijo, No, no lo haría. Porque si realmente quisieras conocerlo, irías a conocerlo. Instantáneamente supe que tenía razón. Tomé una decisión rápida en ese mismo momento que no importaba lo difícil que pudiera ser. Iba a conocer a Earl Nightingale. Para abreviar la historia, en un par de semanas estaba en 333 North Michigan Street en Chicago, Illinois, sentado en la oficina de Earl Nightingale. Esa reunión impactó mi vida a tal grado que tendría dificultades para detallar todas las cosas que sucedieron como resultado. Al principio me sentí intimidado al estar sentado en su presencia, pero rápidamente Earl me hizo sentir cómodo. Los dos tuvimos una de las conversaciones más significativas que jamás hayamos tenido. Cuando estaba a punto de salir de la reunión, dije, Earl, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el secreto de la vida? Sonrió y dijo, No hay ningún secreto, Bob. Es una simple cuestión de sentarse y decidir qué quieres hacer con tu vida, y luego hacerlo. El problema con la mayoría de las personas es que nunca deciden lo que quieren hacer, y si lo hacen, y cuándo lo hacen, piensan por qué no pueden hacerlo. En ese momento sentí que un rayo de entusiasmo recorría todo mi ser porque sabía exactamente lo que me encantaría hacer. Quería hacer lo que Earl estaba haciendo, y quería hacerlo con él. Mientras me alejaba de su oficina, supe que volvería ahí. Ahora, en ese momento estaba muy involucrado en mi propio negocio, pero inmediatamente comencé a pensar en cómo podría dejar ese negocio y seguir mi corazón. En 1968 estaba sentado en una oficina a solo dos puertas de Earl Nightingale, como su vicepresidente de ventas. Cuando fui ahí, obtuve una bonificación que no estaba planeada, porque estaba trabajando no solo para Earl, sino también para su socio comercial, Lloyd Connacht. Lloyd era un genio del marketing y un ser humano absolutamente hermoso. Ese fue el comienzo de mi vida en la industria del desarrollo personal. Estuve expuesto a los mejores profesores del mundo. Esa fue una decisión rápida que todavía, hoy, impacta mi vida. La pequeña cosa que marcó una gran diferencia surgió como resultado de que presté atención a todo lo que vi en la oficina de Earl Nightingale. Sobre su escritorio, tenía un pequeño soporte de madera que sostenía un libro abierto. Le pregunté qué es eso. Me dijo que era un soporte para libros. Sostiene un libro abierto en una página en particular que quiero leer una y otra vez, hasta que sea parte de mi vida. Eso es algo que te recomiendo que hagas también. No pasó mucho tiempo antes de que tuviera un soporte para libros en mi escritorio. Me he encontrado leyendo la misma página cada vez que me siento en mi escritorio durante tres o cuatro meses. Es la repetición de leer esas páginas lo que me ha ayudado a alterar mi comportamiento habitual. No podría medir cómo esa idea ha beneficiado mi vida. Napoleón Hill escribió un capítulo completo sobre decisión. En la primera página de ese capítulo, dejó muy en claro que todas las personas exitosas que había estudiado tomaban decisiones muy rápido y las cambiaban muy lentamente, en caso de que las cambiaran en absoluto. Acabo de compartir contigo dos decisiones que cambiaron mi vida como el día y la noche. Consíguete un soporte para libros y lee la misma idea poderosa de un buen libro todos los días, hasta que sea parte de tu vida. Y toma la decisión de comenzar a hacer lo que te encanta hacer. Quiero desearte todo lo mejor y animarte a que tomes la decisión de que 2021 será el comienzo de algo maravilloso.